De prensa, tú contabas un poco las bases de este concurso, ya contabas quiénes están invitados a participar, los plazos y cuáles son los premios. Bueno, los premios son muy, muy buenos. El tercer lugar se gana un tablet, el segundo lugar un computador y los primeros lugares van junto a mí a un viaje de unos 7, 10 días a Silicon Valley, a conocer el epicentro mundial del emprendimiento y vamos a ir a ver a Facebook, Google, incubadoras, universidades como Stanford, Berkeley, en fin, empapar a los ganadores de la cultura de emprendimiento global. Y hablábamos antes, fuera de cámara, de esta cultura de emprendimiento que pareciera que las generaciones que vienen saliendo del colegio no lo consideran como una opción de vida porque no aparece dentro de las posibilidades que les muestran las distintas orientadores, casas de estudio, etc. ¿Cuál es la posibilidad real de poder transformarse hoy en Chile en un verdadero emprendedor? Bueno, cada vez es más fácil. Cada vez es más fácil, no solo por el avance natural de la vida, digamos, pero porque hay un apoyo gubernamental muy fuerte. Corfo viene hace muchos años generando distintos programas que no solo financian iniciativas, proyectos particulares, siempre relacionados a innovación y componentes innovadores y diferenciadores, sino que también apoyando, en este caso, iniciativas como esta. Nosotros estamos siendo apoyados por el programa de apoyo al entorno del emprendedor, se llama PAE, de Corfo. Eso es una de las cosas que está pasando. Lo otro es que la misma tecnología hace mucho más fácil que uno pueda emprender hoy en día. No se requiere de una inversión inicial tan grande y por lo mismo está mucho más democratizado, por así decirlo, el emprendimiento y la posibilidad de emprender. Entonces, lo que nosotros queremos apuntar es dar a conocer el emprendimiento en sectores donde no están muy al tanto sobre la existencia del emprendimiento como forma de ida y queremos dar herramientas básicas que puedan ayudar a los jóvenes a desarrollar un proyecto y ojalá llevarlo al mercado. Eso es lo que queremos. ¿Qué basta para ser emprendedor? ¿Basta tener una buena idea? Bueno, yo creo que no solo basta la buena idea. Basta, o sea, necesitas además la perseverancia, tolerancia al fracaso. Tienes que estudiar, tienes que leer mucho, tienes que tocar muchas puertas, tienes que hablar con muchas personas y, en fin, estar siempre al tanto de lo que está sucediendo no solo en tu país o en tu región, sino que en todo el mundo, porque todas las buenas ideas y buenos proyectos van saliendo todos los días. Entonces, por eso, no solo la buena idea, sino que de verdad, perseverancia por sobre todas las cosas. Y tolerancia a la frustración. Decías tú, bueno, el camino es cierto que tienen que recorrer los emprendedores, pero has dicho que cada día más en nuestro país están los recursos para poder, ¿cierto?, materializar una buena idea. O sea, antes pareciera que el emprendimiento era solo para aquellos que tenían los recursos. Hoy día existen las herramientas y las posibilidades. Por lo tanto, la invitación a través de este concurso es atreverse a emprender, ¿cierto?, con una buena idea. ¿Qué puede ser una buena idea, por ejemplo, para alumnos o profesores que pudieran llegar a este portal? Bueno, te puedo dar el ejemplo del ganador del año pasado. Como esta es la segunda versión, ya tenemos como ejemplo el año pasado. El año pasado fueron dos estudiantes de Chiloé, de la ciudad de Castro, quienes desarrollaron un proyecto que quizás se puede ver como simple, pero en realidad es bien creativo. Y lo que querían hacer ellos era implementar el sistema de ayudantías en universidad, pero implementarlo en colegio. Entonces, que los pares, quienes tenían mejores notas y que sabían más de distintas materias, pudieran enseñarle a sus compañeros durante, digamos, las horas fuera de clase y que el centro de padres pudiera financiar por lo menos la locomoción de los tutores, las impresiones de los materiales que se necesitan para estudiar. Y si te das cuenta, es un proyecto que es súper creativo y que tiene un impacto súper tangible, pero no requiere una inversión extraordinaria para nada. De hecho, organizándose el mismo grupo de apoderados, podrían financiar con un aporte de 100 pesos cada uno, 200 pesos quizás al mes, podrían, digamos, financiar esto. Y es tanto así que durante este año Camilo y Francisca han estado trabajando con el gobierno regional en implementar el proyecto en varios colegios de la zona. Entonces, si ven, digamos, que no se necesita inventar algo nuevo necesariamente, sino que ser creativo y buscar implementar cosas que quizás se están haciendo en otros lados, pero en una nueva industria o un nuevo segmento o un nuevo ejercicio, etc. En realidad es bien abierto el tema. ¿Pueden participar alumnos de primero o cuarto medio, pero también profesores en categorías distintas? Claro. Los profesores participan paralelamente con los estudiantes. La forma de participar de los profesores es incentivando a sus alumnos a subir proyectos. Entonces, un profesor es evaluado por la cantidad de proyectos que subieron sus alumnos, donde identifican a ese profesor como tutor y al mismo tiempo la calidad de los proyectos. Porque obviamente que llenar de proyectos que no tienen mucho contenido tampoco es el motivo, o sea, es la idea, sino que buscamos que los profesores trabajen junto con los alumnos en desarrollar esos proyectos. Y para eso tenemos este curso online, que es paralelo al concurso y que es dictado por profesores del Magisterio de Innovación y Emprendimiento de la Universidad de Olfo y Báñez. Entonces, es un curso online gratuito, de muy, muy buen nivel, donde los profesores se pueden capacitar y con eso ir apoyando a los alumnos y los mismos alumnos también autocapacitándose, por así decirlo. Bueno, si alguien nos está viendo a esta hora de la tarde, tiene una buena idea o al menos, cierto, quiere participar, tiene el motor de la creatividad, ¿cómo puede hacerlo? Bueno, es súper simple. Entran al sitio aprendoemprendo.cl Aprendoemprendo.cl Exactamente. Se registran y pueden desde ya subir su proyecto, su idea. ¿Con un formato específico? El formato es bien abierto. En realidad hay una descripción básica y lo que nosotros promovemos es que los estudiantes puedan grabar un video. De hecho, el año pasado automáticamente uno se da cuenta que los mejores proyectos tenían un video explicativo, porque hoy en día existen muchas herramientas digitales para hacer videos de manera muy fácil y muy entretenida. Entonces, básicamente es subir la descripción, subir un video, una imagen y ya está participando y lo único que tiene que hacer, además de, es terminar el curso antes del 26 de octubre, que es el plazo para subir proyectos también. ¿Cuánto dura este curso? El curso va a estar abierto en línea permanentemente, pero el plazo para participar, como te decía, en el concurso es hasta el 26. ¿Pero es requisito para participar? Es requisito porque el curso muestra varios conceptos que son muy necesarios, que no se están transmitiendo a los alumnos hoy en día, entonces es necesario que lo vean. Y también para tener un apoyo en el momento de desarrollar el proyecto, porque en realidad lo que falta, sobre todo en la enseñanza básica y media, es apoyo en cómo desarrollar un proyecto. O sea, si uno los tira un poco a los leones, quizás no va a ser tan bueno el proyecto que puedan llegar a hacer. Y en este caso, con este apoyo, en realidad nosotros creemos que los puede llevar a desarrollar un proyecto mucho más potente. Es como todo estudio, por supuesto, que es un conocimiento que además queda para siempre. Así que es una buena oportunidad. Más allá del concurso, yo quisiera preguntarte, ¿por qué tú decides transformarte en un emprendedor y hacer de esto tu vida? Sí. Bueno, personalmente tuve la suerte de trabajar en una aceleradora hace un par de años. Conocí todo lo que era el mundo de los emprendimientos tecnológicos, del capital de riesgo, de la aceleración, de la incubación. Y la verdad es que es muy motivante estar trabajando con emprendedores con una mentalidad global, con una mentalidad moderna. Antes hablábamos con una compañera de trabajo que, en realidad, cuando uno tiene que transmitir el emprendimiento, tiene que hablar de la sustentabilidad en sus tres dimensiones, que son social, económica y medioambiental. Y eso antes quizá era mucho más debatible, pero hoy en día todos los emprendedores vienen con estos conceptos súper marcados. Entonces, estar trabajando con gente así y tratando de generar impacto de una manera sustentable, como te decía, también económicamente, que no tiene nada malo, es súper motivante. Entonces, la verdad es que yo me veo emprendiendo para el resto de mi vida. Ojalá así sea. Claro, y conociendo a nuevos emprendedores. Aprendoemprendo.cl, por ahí pueden participar de este concurso, una bonita oportunidad. Aquellos, ¿cierto?, que están en este segmento, no la dejen pasar. Gracias por acompañarnos, Ignacio. Buenas tardes. Muchas gracias, Magdalena. Gracias.